Banco Base llegará a China en 2024. La institución financiera mexicana confirmó a este medio su llegada al mercado asiático el próximo año y aseguró que siguen en el diagnóstico sobre el tema regulatorio entre ambos países. Gabriela Ziller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, confirmó que ya hay personas de diferentes naciones asiáticas trabajando dentro del banco. Ya hay colaboradores que son coreanos, que son chinos, para que todo esto no sea, que no haya este choque cultural, ¿no? Y bueno, como tal te digo, nos estamos comportando, somos el banco del Nishoring, vemos que es una realidad, sin embargo México no lo está aprovechando al máximo, no estamos aprovechando ni el 1%, pero ese 1% hace que destaquen ciertas entidades federativas. Por ahora, Banco Base analiza si llegará a China, Corea del Sur y otros países de la región a través de una oficina de representación formal o solo con contactos a prospectos. Durante la conferencia de las previsiones económicas de Banco Base para 2024, la directora detalló el riesgo de una posible recesión hacia 2025, así como diferentes retos y escenarios para la economía mexicana. Bueno, para el siguiente año se espera una desaceleración económica, pero todavía con un crecimiento sólido entre 2.5 y 3%, sobre todo porque se van a incrementar las transferencias y esto ha hecho que el consumo siga creciendo y van a seguir también las grandes obras de infraestructura. Desafortunadamente para el 2025 no habrá un espacio fiscal para las grandes obras de infraestructura y ahí es donde puede venir una recesión. Otros temas abordados por Banco Base fueron el desaprovechamiento del Nishoring, los problemas ante una menor inversión pública, el riesgo de perder la autonomía del Banco de México, la posible influencia de la inversión de Tesla en el país y la influencia de las elecciones en Estados Unidos. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares.